Una noche me quedé, contemplando el panorama A lo lejos viví, sé, un lucero que lloraba Un lucero que lloraba, su amor a las estrellitas Que se escapaba del cielo y en la tierra se escondían Que se escapaba del cielo y en la tierra se escondían Y lucerito, porque has venido un raro pegando de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Y lucerito, porque has venido un raro pegando de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Allá muy lejos se escucha tu llanto Después yo me transformé en paloma mensajera Allá muy lejos se escucha tu llanto Porque has venido un raro pegando de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Y lucerito, porque has venido un raro pegando de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Allá muy lejos se escucha tu llanto Después yo me transformé en paloma mensajera Allá muy lejos se escucha tu llanto Allá muy lejos se escucha tu llanto Porque has venido un raro pegando de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Porque has venido un raro pegando de la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto 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 al destino ajá si si, si, si ajá, si saludo, saludo saludo especial